bienvenido familia vamos a hablar en este vídeo acerca de una situación que a mí me está preocupando demasiado y es como sea de manera drástica de manera paulatina era de manera paulatina pero ahora de manera drástica de manera acelerada como en república dominicana entre el teatro y los intercambios de disparos de la policía nacional que son apoyados por más del 75 por ciento de la población si el dominicano está apoyando los intercambios de disparos uno de esos grandes intercambios de disparos se presentó a este joven que ustedes ven aquí con mirada perdida pero a la vez feliz quizá bajo los efectos de algún ustedes saben qué quien este joven había sido pedido por ramón tolentino a que se entregara dice tolentino lo siguiente tantas veces que publiqué al famoso bimba bimba ese que está ahí y el que está ahí atrás solamente conocido como el viejo miren hay un vídeo que andó circulando miren eso pasó ahí eso pasó ahí te voy a decir dónde fue que pasó ahora mismo eso fue uno de los barrios más populares miren esa muchacha como sale despavorida traje y mira y no puedo mostrar más no es que yo no quiera es que youtube no me lo permite pero yo sí le puedo decir qué fue lo que pasó eso pasó en villamaría pero vamos a hablar acerca del bimba bimba ese que ustedes ven aquí vamos a poner en grande a bimba para después hablar del viejo que fue el que le dieron de baja ese vídeo que ustedes están viendo detrás donde hay un carro en un carro toyota eso es un honda ese carro es un honda si es un carro un honda no es una una unidad para ahora deben veras dice tolentino que haya metido reconocido cuente tras enfrentar agentes policiales en el municipio consuelo en san pedro vacuna y que san pedro consuelo todo eso está la nueva guayiga era buscado y le bala un raso de la institución le ocupa toda la que portaba de manera ilegal un reconocido delincuente que era activamente buscado mediante orden de arresto por haber dado un raso de la policía nacional para despojarlo de su reglamento cayó abatido ayer al enfrentar una patrulla de la institución que les daba seguimiento a fines de apresarlo en un hecho acontecido en el sector quilombo en el municipio de consuelo de esa ciudad a través de en german ramírez ribera alias bembe de 27 años jovencito que residía en la citada de marcación murió por consecuencia de armas mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de acuerdo con el informe preliminar ramírez ribera bemba era buscado mediante orden de arresto número 000 59 9-2024 por haber ocasionado ya ustedes saben eso fue el hecho ocurrió el 12 de marzo del 2024 y el raso es albert javier colón guerra para el lugar de su arma de reglamento miren ya ya cuando pasen lista ya tú sabes lo que va a pasar hilo y el prontuario que tiene ve mamá no miren una cosa kilométrica que da pena rafi va a ser el próximo yo no quisiera pero va a ser el próximo miren vamos a hablar acerca de de los vídeos que andan de lo que pasó en villama y ya este tipo que está aquí en el centro que dio verdad si está pasando lista ojalá que sea que salga bien de la lista que está haciendo dio allá san san angelo san ángel lo que se llama san lázaro es igual que recibe a ese mismo miren él estaba estacionado su vehículo ahí en un parqueo ahí en villamaría miren cómo sale esa joven despavorida porque lo conocí aparentemente le bien de baja un grupo de tigre que fueron contratados si fueron contratados bien en el hecho hay mucha gente se presentó llegaron unos sujetos en motocicleta para darle de baja motivos ustedes saben ustedes saben no se hagan dice aquí junio noticia vamos a leer a junio muy bueno junio desconocido acabaron con la vida de un hombre en un acto ocurrido en la tarde de este martes en el sector villamaría santo domingo el suceso tuvo lugar en la calle juan saltitopa juana saltitopa luego de juana saltitopa juan saltitopa donde testigos relatan que dos individuos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y abrieron contra el joven identificado preliminarmente como víctor y sean el viejo viejito los residentes de la zona consternados por lo ocurrido intentaron auxiliar a la víctima pero lamentablemente sus esfuerzos fueron infructuosos víctor sucumbió de manera instantánea a las causadas por los proyectiles dejando consternada a la comunidad las autoridades se encuentran investigando el caso pelado en busca de esclarecer los motivos detrás de este acto y dar con las responsables la seguridad en la zona ha sido reforzada como medida preventiva ante este tipo de sucesos que alteran tranquilidad de los residentes mientras miren eso es más de lo mismo suscríbanse al canal que yo muy pocas veces se lo pido suscríbanse ustedes ven lo que está ocurriendo en san pedro verá que se están entregando uno por uno se están entregando los tigres lo gante lo que lo más esto y los otros se están entregando por qué porque nosotros queremos tranquilidad en este país nosotros queremos tranquilidad nosotros no queremos que nuestros jóvenes estén viendo estas escenas deben lo que tienen lo que tiene es ese carro hay verdad 123 nuestros jóvenes no merecen esto nuestros jóvenes merecen una dominicana república de paz no es que nosotros somos un país que esto no esto no es lo que es el salvador o sea que la tasa de de si dio por cada 100 mil de ciudadano era desde un de 64 de 70 de casi 100 llegó a ser más de 100 la república dominicana en un país que todavía mantiene sus niveles de sido así por debajo de los 20 20 y 22 lo más alto que llegó hasta quizás un 30 y algo pero eso se mantiene bajito pero estos actos así son actos que se están presentando por esas razones que ustedes conocen del bajo mundo igual que méxico la gente cree que me con el mundo se está acabando y no es así hay lugares donde es peligroso donde pasan cosas bien grandes pero países como república dominicana un país tranquilo pero lo que ocurre que hay un grupo de sus ciudadanos que no quieren atender al llamado que se le hace que se pongan a estudiar que se pongan a emprender negocios que sean positivos que dejen algo bueno no que usted te sabe lo que lo fue el de que usted por querer conseguir una cosa rápida usted ven y le pase eso ese señor es el joven llamado víctor también conocido como el viejito viejo en un tipo muy querido en esa zona en un tipo que tenía familia un tipo que tenía muchísimos planes así como lo tienes tú así como tú te quieres de ese crucero tú te quieres dar ese colombia ese medellín así como tú te quieres de ese resort así no tenía planes porque probablemente que sus planes estaban su sueño verdad su castillo estaba pavimentado el camino a su sueño estaba pavimentado de cosas que no eran buenas porque nadie a menos que nadie muy difícilmente por equivocación le pase esto no era un vehículo que estaba en circulación en un vehículo que estaba detenido entonces miren aquí lo que está pasando ya se entregó este señor que vemos aquí en ese vídeo que le voy a mostrar ahora joven que se le pidió la tolentino la vía le habría pedido hace tiempo le pidió a ese joven que vemos ahí de poloche negro papucho que se entregara y se entregó vela bien buenas tardes y bendiciones de nuevo a el municipio de quisqueya y a la comunidad de san pedro macorís estamos aquí en la preventiva de san pedro junto al coronel ventura al abogado de la familia del joven ángel rafael grullón santana a quien le apodan apucho que también aparece en el expediente del coronel pesqueira mencionado también por dolentino la familia y él ha acordado entregarse a la justicia bien para fines de investigación y esperamos que todo se clarezca por el bien de la familia y por el bien su bien personal queremos seguir insistiendo la comunidad de quisqueya los jóvenes que están implicados en este caso que por favor por favor se entreguen no queremos ni soportamos un derramamiento de sangre más quisqueya apuesta al cambio y ustedes con su disposición de que todo se clarezca son parte de esto agradecemos también la presencia del encargado municipal de los derechos humanos licenciado américo santana que también es parte de este proceso de entrega le damos la palabra a su abogado y luego al coronel ventura si buena san pedro de macorís república dominicana doctor bueno ya de nosotros muy bien bien buenas tardes y bendiciones de nuevo bueno el policiado agarra el micrófono pero bueno y vamos a leer lo que escribió tolentino excelente por ti hijo mío ahora mostrar que no eres de los de los que te señala no conoce a ramf y el señor de los cielos y mostrar lo serio que eres luego de ahí vamos para la universidad inscríbete un curso de inglés e informática para lograr ser un hombre de bien fue entregado al coronel ventura el joven ángel rafael grullón santana papucho este fue entregado por el padre ramón su abogado y representante de los derechos humanos en el américo santana abogado panelista penalista perdón frente a las cámaras de informativo global según el mismo y sus familiares papucho está siendo mencionado injustamente ya que hace poco tiempo estuvo detenido y le fue drogada su lugar libertad comentan además que el mismo no está participando actualmente ningún hecho delictivo a muchos oriundos debate la siria de que ella de san pedro macorís informativo global pero nadie de la demuestra tu inocencia verdad que creo que va a ser un poco difícil pero tú la puedes mostrar mi hijo también se entregó otro más porque de esa banda de de allá buenas tardes cuál es su nombre licenciado cuál es la situación que usted se encuentra en el departamento de inscríbete en la policía nacional en este preciso momento entregando a este joven ya que ha sido vinculado con la con la banda de morir ahora el cual se acusa como víctima dentro de los unos afiches que se encontraron en la televisión y que hemos venido y lo hemos traído aquí para que el lo que sea es inocencia ya que nosotros sabemos que la inocencia pero ustedes son los que tienen que demostrar la inocencia a través de sus hechos nosotros entendemos que no cometió ningún hecho y como no ha cometido ningún hecho lo vamos a entregar aquí entregándolo salvo y salvo sin ningún golpe para que la autoridad de ver si no tiene ningún golpe y que mañana no aparezca todavía el molineamiento bueno Martínez nosotros como institución cada vez que hacemos esta entrega le hacemos responsables a la que le entregamos porque pensábamos que son las cabezas de la policía no entiendes desde el tratamiento entonces sabemos el trabajo que está haciendo el mayor una persona que va con los derechos fundamentales la persona no es una persona maltratadora por eso el joven vuelvo y le repito y le repitimos él es víctima al no lo está vinculando en ningún caso él aparece en el oiga 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 como víctima en la foto que aparece entonces él como según información agarramos el mando de él el mando de él de información de donde vivía algún empleo también es anticuatoriamente así mayor le entregamos el joven acá muy bien nosotros como policía nacional tiene un miedo ese chamatito mano mira de lugar agradecemos de antemano también el trabajo que vienen haciendo los derechos humanos por relación a esta persona que con el acercamiento que tiene con la policía nacional se le van a respetar sus derechos fundamentales lo cual está estableciendo la constitución de la república y las demás leyes del país de la cual la policía nacional también es garantista su nombre soy mayor gonzález durán encargado de la división de investigaciones del departamento de salud de san pedro de macorris el dique es que está más asustado que el día y la mamá está ahí creo a hablar y tranquilo tiene una salita en la policía bueno no no te va por ahí mijo ya porque hay te va a ir él cree como mira si va a ir no no mijo usted se queda ahí porque usted está en medio de una investigación no se puede ir no debiste entregarte pero es un muchacho muy joven ven ven porque eso no es bueno porque miramos de los dos ratas rafi está casi casi por ahí porque no le veo planes de entregarse no veo plan de entregarse miran cómo le pasó al mal hay que investigar este caso simplemente voy a decir eso hay que investigar el caso a ver qué ocurrió pues al suscribirse un abrazo todo feliz día y sea más como los muchachos que se están entregando y menos como rafi y morno dólar bye bye